Y yo creo que las cosas que perduran en el Señor son las que vienen desde cero Las que vienen desde la imposibilidad y Dios me hablaba y me decía Dile a mi pueblo que ellos representan ese pesebre Ustedes son ese pesebre Porque la Navidad cuando usted le dice a una persona vamos dígale al que está a su lado Feliz Navidad, feliz Navidad dígale, dígale feliz Navidad Que usted le está diciendo feliz nacimiento Feliz nacimiento es lo que usted le está diciendo feliz nacimiento Feliz porque nació estoy contento porque nació estoy alegre porque nació Hay gozo hay victoria hay alegría hay felicidad Ahora ellos tanto José como María estaban prácticamente huyendo a un lugar sin saber a donde iba Y en la trayectoria encontraron un lugar que estaba espacioso Lucas 2 verso 8 dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó De resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo para todo Púa para todas las familias para todas las naciones Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Quien anuncia el nacimiento de Jesús Un ángel Hay muchas personas que hablan y dicen que es antibíblico celebrar el nacimiento de Jesús Porque Jesús ciertamente nos mandó a recordar su cuerpo su sangre Hagan esto en memoria de mí o sea es algo establecido Hay otra cosa que se anuncia que es la resurrección de Jesús Pero mirándolo de un término bíblico estudiando, escudriñando No simplemente leyéndolo de manera literal sino profundizando en ello No podemos hablar de una resurrección sin antes no hablamos de un nacimiento Es decir que hablar del nacimiento de Jesús es hablar de un alumbramiento De una esperanza, de un anuncio el cual el ángel daba las palabras específicas Y él decía nos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador Y me encanta lo que Jesús hizo porque Adán y Eva Dios los creó adultos Pero Jesús vino en el procedimiento humano en el vientre nueve meses Estuvo como un feto o sea todo el procedimiento para que no haya excusa alguna Jesús pasó el procedimiento de un ser humano Y si nosotros nos ponemos a pensar lo único que Jesús no llegó a ser en la tierra Que pudiera ya definir y marcarlo fue casarse No me pregunte por qué porque no sé revelaciones de eso Pero no se casó Pero cuando tú lo analizas a profundidad Yo personalmente pienso que él no se casó en la tierra Porque luego se va a casar con la iglesia en los cielos La iglesia es esa esposa Yo no sé si usted entiende eso Entonces Me impacta esto porque cuando yo lo venía escudriñando Pero por cierto hay un papelito por ahí no sé si está por ahí Cuando llegué a mi escritorio yo me encontré con este papelito no sé quién lo puso ahí Pero ciertamente me sorprendí porque de esto era que yo iba a hablar No temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David El Salvador que es Cristo el Señor Esa persona se dejó un sal por Dios que puso eso ahí La pregunta es ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre ¿Por qué nació en un pesebre? Porque fue una situación de urgencia Fue una situación de qué? De urgencia No se supone que él naciera ahí Pero la situación lo ameritaba No había otro lugar Como no habían Vamos a suponer actualizándonos hoy en día Como no habían habitaciones en los hoteles Tuvieron que ir donde había espacio No había espacio en el mesón Y lo tuvieron que llevar en un pesebre En un pesebre ¿Quiénes nacen allí? Los animales, los corderos O sea que todo está conectado con lo que él vino a representar en la tierra Él es el cordero inmolado Pero me impacta algo y el Espíritu Santo me decía Hijo quiero que le enseñes a la iglesia algo bien poderoso ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre Mirándolo desde un punto de vista espiritual Un pesebre es un lugar sencillo Es un lugar humilde No es a diferencia de un palacio No es un palacio Es un lugar sencillo Es un lugar humilde Donde hay pajas Donde hay madera Donde hay animales Donde hay quizá alimento como la leche Algún otro ingrediente O sea es un lugar simple Es un lugar sencillo Quizá la gente de mucha clase No quisieran estar en un lugar así La gente de palacio La gente de reino Quizá no quisieran estar allí Pero allí nació Jesús Es como que él viene Desde abajo Hacia arriba Él no viene solamente Desde arriba Hacia abajo Sino desde abajo Hacia arriba Y yo creo que las cosas Que perduran En el Señor Son las que vienen Desde cero Las que vienen Desde la imposibilidad Y Dios me hablaba Y me decía Dile a mi pueblo Que ellos representan Ese pesebre Ustedes son Ese pesebre Porque la navidad Cuando usted le dice A una persona Vamos dígale Al que está a su lado Feliz navidad Feliz navidad Dígale Feliz navidad Que usted le está diciendo Feliz nacimiento Feliz nacimiento Es lo que usted le está diciendo Feliz nacimiento Feliz porque nació Estoy contento Porque nació Estoy alegre Porque nació Hay gozo Hay victoria Hay alegría Hay felicidad Ahora ellos Tanto José Como María Estaban prácticamente Huyendo a un lugar Sin saber a donde iba Y en la trayectoria Encontraron un lugar Que estaba espacioso Dios me hablaba Y me decía La navidad De tu vida Comenzó Cuando Jesús Nació en tu corazón Cuando tú Aceptaste a Jesús Como tu salvador Personal Ahí comenzó Un nuevo nacimiento Nicodemo No lo entendía Y Jesús le dijo Tú tienes que nacer De nuevo Porque el que nace Del agua Y del espíritu Es porque ciertamente Jesús reposó En esa persona Oh Yo vengo a decirle A alguien Que el que tiene a Jesús Vive la vida alegre Vive la vida en victoria Vive la vida gozoso Vive la vida Alegre en el Señor Y le voy a decir algo Usted representa Ese pesebre Usted representa Ese lugar humilde Ese lugar sencillo Porque Dios Reposa en gente humilde Dios nace En gente Que están dispuestos A recibirle a Él Y Dios me ministraba Esta palabra Dígale a alguien Tóquelo Dígale Tú eres ese pesebre Vamos Dígaselo en serio Dígale Dígale Tú eres ese pesebre Vamos Dígaselo de verdad Dígale Tú eres ese pesebre ¿Quiénes Quienes vinieron Al pesebre? ¿Quiénes vinieron Al pesebre? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los reyes ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? No Los pastores No fueron al pesebre Pero los reyes Gente importante Gente Gente de clase ¡Wow! No había Ni siquiera Era ir al palacio Cuando el palacio Se mudó Al lugar sencillo La gente Que son pesebre La gente De altura Te va a buscar A ti La gente Va a reconocer Lo que tú cargas La gente ¡Caman! Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando Aquí Alguien está Celebrando esta palabra Hay alguien Que se le va a activar La gracia ¿Por qué? Porque Cristo Nació en su vida ¡Caman! Cristo nació En su vida Yo soy ese pesebre Donde Cristo Nació en mi vida Ay, 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 ay Pastor, pastor Ok, ok Los magos Fueron al pesebre Pero donde fueron Los pastores Tuvieron que ir A una casa Porque el niño No se quedó En el pesebre Lo mudaron a la casa Es que cuando tú Cargas la unción Del pesebre La gente te va a buscar Donde tú te muevas My God Yo no sé Si hay alguien Que está entendiendo El Salvador del mundo Se llama Jesucristo Y el que no lo quiera Buscar a Él Él lo va a buscar A ellos Él lo va a buscar A ellos Él lo va a buscar A Él Hay muchos de ustedes Que no estaban Pensando en Jesús Pero Jesús Estaba pensando en ti Jesús estaba pensando En ti Y mientras Jesús Piensa en ti Hay salvación Hay esperanza Dios me habló Y me dijo Hijo Cuando tú vayas A la nación Y a predicar Preséntame a mí Y yo te represento A ti Ese es el reino Ese es el reino Dele fuerte La palma Al Salvador Del mundo Y con esto Termino El ángel Dio una palabra Clave Y dijo No temáis Porque lo primero No sé si suelta Esto aquí Lo primero Que Jesús Te quita Es el miedo La humanidad Está bajo un miedo Y bajo un temor Hay gente Que me preguntan Pastor Y por qué tú Si eres un hombre de fe Por qué tú tienes seguridad En tu iglesia Pastor Y por qué Si tú eres un hombre de fe Tú pides seguridad En cualquier país Donde tú vas Y yo le enseño a ellos Porque hay unos Que me cuidan en la tierra Pero hay otros Que me cuidan en los aires Los mortales Nunca van a entender Que hay gente En la tierra Que se llena de odio Se llena de envidia Y quiere matarte Y quiere destruirte Entonces tú no puedes ser Tonto Tienes que ser sabio Inteligente Hubo una hija De la casa Que tengo Tiene mi respeto Me le quito el sombrero Y me dijo Papá Tuve una revelación Con usted Amén Dígame Dígame Porque hay muchos de ustedes Que a veces tienen miedo De acercarse a uno No Si usted tuvo un sueño Dígamelo Yo no me asusto Me dijo Papá Tuve un sueño Que cuando fuiste a México Te secuestraron Y yo hice ¿Cómo? Yo tengo como Tres actividades En México Y me espanté En el espíritu Dijo Ok Dios te está mostrando algo Quizá no vaya a suceder Pero yo no voy a ser Un tonto Y voy a llegar así Como que si no hay nada Dios te advierte Para que tú te prepares Dios te advierte Hay señales En la tierra Para que tú te cuides Para que tú vigiles Para que tú estés alerta Nada Cuando llegamos a México Nos recibieron bien Nos atendieron bien Nuestra coordinadora Pues manejó toda la agenda bien Ellos mandan La dirección del hotel Yo mando a hacer Una investigación geográfica Porque lo primero Que usted tiene que hacer En la guerra espiritual Es estudiar el terreno Donde tú vas a predicar Hicimos una investigación geográfica Y nos iban a hospedar En un hotel Que no era como Era normal Pero como que no había Ese nivel de cuidado De seguridad No una orden Que me muevan de ahí Estoy como Jesús Que me muevan del pesebre A la casa Y nos movieron Con toda humildad Y ahí nos sentimos cómodos Pero Dios muchas veces Dios le muestra a otro Porque le voy a decir algo A veces Dios no te muestra a ti Pero le muestra a otro Y si Dios le habla a otro Tú también tienes que ser humilde Para escuchar Y estar alerta De manera que rápido Uno se percata Y está alerta Es como mi esposa Mi esposa me llamó Y me dijo Mi amor Parece que alguien Me estaba siguiendo Porque le voy a decir algo La gente de unción La gente de unción Despierta envidia En gente Que odia lo profético Que odia las cosas Del poder de Dios Y cualquier persona Que se levanta Contra los hombres Ungidos de Dios No le va bien Porque nosotros Aunque tengamos protección Para la familia Para los niños Más que todas las cosas Porque estamos en un estado Que permite armas Uno no sabe Si un loco Hijo del diablo Se deja llena de Satanás Y quiere venir aquí Dice que yo soy El que soy No Aquí hay gente Aquí hay familia Aquí hay gente Que uno ama Importante Aquí todos somos importantes Del más pequeño Hasta el más grande Y si estamos en un estado Que permite esa cosa Pues uno se protege Pero no es un asunto Falta de fe Porque el Dios del cielo Es el que tiene el control De todas las cosas Cuando yo Fui evangelista A mi me iban a matar En un servicio Yo tengo esa foto todavía Y entró un hombre Con Esas Esos polos Polocheo Camiseta Como por aquí Con un cuchillo Y yo te voy a matar Te odio Pero yo sé que no es él Son los demonios Me decía te odio Y cuando fue para encima de mí El Espíritu Santo me dice Debilítalo Le dije Te debilito En el nombre de Jesús Y cuando el hombre Iba así Se quedó así Iba así 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 Si yo no perdí tiempo Agarré rápido Y le quité el cuchillo Le dije Vamos a ver ahora Tú estás desarmado Y reprendí En el nombre de Jesús Los demonios Lo mismo sucedió En la web ¿Cuántos estaban ahí? Pastor ¿Tú te recuerdas de eso? Un hombre endiablado Endemoniado De lo que se ponen Los aretes acá Una cosa horrible Terrible Y preguntando por mí ¿Y quién es el pastor? Como que llegó A un trabajo Yo le voy a dar un consejo A los sugiere A los escuderos A todo el que está aquí Si alguien llega Preguntando por su pastor No lleve Al león A la presa Sea sabio Un segundito Le atendemos ahora Y rápido Usted habla A los escuderos E informa Porque A veces hay personas Que vienen Quizás no armado Ni nada Pero vienen Con un sentido De brujería Y usted sabía Que la brujería Comienza desde el olfato Usted no ve Que la mayoría De los brujos Lo que hacen Es unos inciensos Raros Para que huela Todo el área Y a veces Ellos hacen su incienso Y el pacto Es el siguiente Saluda al hombre De Dios Y que cuando Le de ese olfato Ese olor Se marele De algo Y haya una conexión Con lo que ya Tú hiciste Pero sabemos Que cargamos La unción Del Espíritu Santo De Dios Y antes Que un mal olor Nos dé Primero la unción Lo frena Y lo para Alguien dice Amén Aquí Ey Te bendijo Esta palabra No estoy aquí Para pedirte dinero Solo te pido Que donde está El círculo Donde está La foto de mi perfil Le des un click Y te suscriba Pero no solo eso Activa la campanita De todas Las notificaciones Para que te conectes En vivo con nosotros Cada jueves Y domingo En un tiempo De unción Profética Deja tu comentario Dale like Share Comparte Para que juntos Hagamos Que el evangelio De Cristo Invada Las naciones Te veo en el próximo Mensaje Con una unción Mayor Porque esto es De gloria en gloria Y de triunfo En triunfo Dios te bendiga